Porque esta semana salió Jackass, Jackass Forever, salió en cines, no la he visto porque está en cines solamente, la intenté encontrar en todas partes, digo en las funciones de prensa, pero no está güey, no está en ninguna, en ninguna parte, no, 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 no la he encontrado. Este, pude ver unas escenas que subieron clips literalmente para publicitarlas y wow, se ve buenísima, bueno, buenísima comparándolas con las Jackass, no sé si has visto Jackass, me imagino, sí, ok, a mí Jackass es mi infancia, este, o bueno, mi adolescencia de los 13 a los 16, Jackass fue mi vida. Para quien no lo sepa son estos tipos amigos que se la pasan básicamente golpeándose, este, haciendo chistes de penes, haciendo chistes de popó, este. Poniéndose en peligro inminente. Exacto, poniéndose en peligro inminente, rompiéndose huesos, lanzándose de edificios, lanzándose de un bungee, pero amarrado de otra persona, este, no sé, cosas así. Ya están grandes, son, son unas personas de cincuenta y tantos años, todos, y ya metieron a nuevos cast en la película, en Jackass Forever, justamente, salen nuevos cast, este, los cuales se ven bien, porque creo que les dieron los retos más difíciles o más peligrosos a los nuevos, porque son jóvenes, ¿no? Entonces pueden aguantar mis madras. Curiosamente me puse a leer, hubo muchos accidentes, Johnny Knoxville se volvió a romper la cadera, Steve le, creo que perdió tres dientes otra vez, y creo que se perforó un, un, un riñón o algo así. Este, o sea, hubo muchos accidentes, como en todas sus películas. Este, creo que este, este, el gordo, ¿cómo se llama? Wee Man, este, no, Wee Man es el chiquito, es el enano. Este, no me acuerdo cómo se llama el gordo. Yo, no es el gordito que ponen a correr para que sudara en mí. ¿Él es Wee Man? Creo, no, no estoy seguro. Es que no me acuerdo si Wee Man es el, el, el enano o el otro, pero bueno, el punto es que creo que es su vato el gordo, creo que se, se perforó algo igual en la, en la, en la, en el, en el glúteo trasero. Este, no sé, los detuvieron muchos accidentes y tengo muchas ganas de verla. En verdad es este, este tipo de peli que, que no te va a dejar nada bueno, nada más que risas y asco, probablemente, pero que, que me dan ganas. ¿Qué te haces de verla, wee? O sea, tengo muchas ganas de verla. La neta, no había tenido tantas ganas de ver algo desde Spider-Man. Yo no he visto Spider-Man. Yo tampoco. Y tengo más ganas de ver esta que Spider-Man. Escucho, wee, es que Johnny Knoxville está loco. Es que Johnny Knoxville es una locura. O sea, hay una escena, bueno, de los clips que te digo que pude ver, donde otra vez se metió con un toro, pero, pero empiezan la escena así como de, bueno, Johnny, ya te has metido varias veces con toros. ¿Y qué pasa? Dices, sí, wee, pero esta es la primera vez que lo hago después de los 50. No mames, ya no me voy a levantar de aquí. No, no, es otro nivel ese pedo. Y es eso, ¿no? Es este tipo, este grupo de amigos que hacen bromas entre ellos y que hacen retos estúpidos para, no sé si sentir adrenalina, sentir los golpes, no sé. Ah, y curiosamente, Steve se ve mucho mejor que en las películas anteriores. Para quien no sepa, Steve fue drogadicto por mucho rato, de hecho, por eso dejó Jackass un rato, porque sí le metía muy duro a la droga. Y se veía bien acabado, o sea, en Jackass 3D, no sé si te acuerdas, se veía mal, o sea, me estuvimos así, pero, pero mal, mal, mal. Y ahorita se ve súper bien, dejó las drogas hace como 5 años o 10 y, y se ve muy bien, o sea, se ve hasta más joven el cabrón. Sí, yo me acuerdo que conocía a Jackass o a Johnny Northfield por la abuela sinvergüenza. ¿Por eso los conociste? Ah, entonces ya grande. Sí, ya lo conocí grande y mi hermano la puso y dije, guau, qué, qué, qué sujeto tan agradable, ¿no? Y me dijo, no, pues es que este, este chico hace, hace otras, o sea, otro tipo de películas. No recuerdo que la primera película, creo que fue la 2. ¿La que viste? Ajá, después de esa, fue la de Jackass 2 y, pues, está, está muy genial, pero también como que, ¿no? Algunas escenas me dio asco. Sí. Digo que hay una parte donde a un gordito, creo que sí, un, un traje así para que sudara, y me dijeron, no, vato, qué asco, pero no lo puedo dejar de ver. Sí. Sí, no, y en Jackass 3D a Estivo lo meten en un baño portátil y lo lanzan del bungee y el baño está lleno de mierda, o sea. Es verdad. Y, este, no, 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 hay cosas muy, muy, muy asquerosas. Baño de los ases, es verdad. Sí, exactamente. No, hay cosas muy, muy asquerosas, este, pero pues funcionan. O sea, funcionan bastante bien. Y me dan muchas ganas de verlas. No la he visto, como repito, he visto clips, o sea, he visto cuatro o cinco clips de la peli, que en realidad sé que son como 20, tal vez 30 minutos de la película. Pero, pues, me dan muchas ganas. Es, es, es esta peli que quiero, que quiero ver y ojalá y la, y la puedan subir a alguna plataforma pronto, o, pues, por ahí. Es de Paramount, entonces tal vez si la suben a Paramount. O a Netflix, porque Netflix tiene los, tiene derechos de, eh, de Jackass. Tiene todas, creo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!